A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Extranjero muere al chocar su motocicleta contra un poste. El trágico percance se registró la noche de ayer jueves en la carretera transversal. Domingo de Ironman en Cozumel, 1.500 triatletas realizarán las pruebas de natación, ciclismo y carrera pedestre en la edición número 12 de este evento deportivo que por primera vez no contará con la categoría elite. Firman acuerdo de cooperación los municipios de Cozumel y Mérida, que tiene por objetivo impulsar acciones en materia turística, cultural y de desarrollo sustentable. Trabajadores del Sindicato de Gastronómicos reciben kits de protección contra el COVID-19. Asimismo, desarrollarán programas para sanitizar los vehículos particulares en la isla. Ponen a salvo habitantes de María Elena en Felipe Carrillo Puerto. Los pescadores y sus familias quedaron atrapados al aumentar el nivel del mar a consecuencia del Frente Frío número 13. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.